Yo tengo una opinión formada sobre esta marcha antes de que se realice. Creo realmente que en nuestro país hay una situación que de alguna manera, si no la resolvemos, puede llegar a escalar en una medida importante. Y esa situación básicamente es que la sociedad ha sido dividida. Ha sido dividida por, personalmente estoy convencido que ha sido por los medios. Es decir, hay medios que están interesados y participan de alguna manera con intereses extranjeros en nuestro país y tratan de que este gobierno no continúe, al igual que hacen en todos los países latinoamericanos donde hay procesos similares, ¿no es cierto? Es decir, el intento de golpe policial en Ecuador, el intento de voltearlo a Chávez, pero permanentemente, incluso se supone hasta que, se sospecha hasta que haya sido envenenado. El golpe contra Lugo en Paraguay. A Evo Morales, el intento de hacerle un boicot con un grupo de mercenarios en Pando, que motivó incluso una reacción muy importante del Parlamento del Sur, del Mercosur, de una Sur promovido incluso por Michelle Bachelet de parar esa movida. En fin, esto es una clara acción simultánea en todos los países latinoamericanos y a mí no me cabe duda. Y en todos los lugares son justamente los medios de comunicación concentrados los que llevan adelante este embate. Y este embate lo que hace es, digamos, generar una acción propagandística masiva que, bueno, confunde a un alto grado de gente en la sociedad nuestra y hace que se movilice en contra, digamos, de este gobierno y, en definitiva, en contra de sus propios intereses. Lo mismo que ocurrió contra Irigoyen, lo mismo que ocurrió contra Perón, lo mismo que ocurrió contra Ilía, lo mismo que ocurrió contra Alfonsín. Bueno, eso cuando los gobiernos intentan tener una acción independiente de los poderes extranjeros y de los poderes concentrados, digamos, hay una reacción. Cuando hasta ahora fueron siempre golpes de Estado, en este momento y en toda América Latina, la mecánica es utilizar los medios masivos de comunicación, que son, digamos, parte de la estructura, digamos, de dominación de los sectores concentrados. Esta es la realidad, por más que queramos darle la vuelta, que no le queramos aceptar, porque el que participa, el que participa embalado por esta propaganda, está convencido, y con todo derecho, está convencido de que, en realidad, todo lo que estos medios dicen, sin pruebas y sin demostraciones reales, es cierto. Porque a uno le parece que es imposible que si figura en un medio, que lo dicen en los diarios, sea mentira, ¿no? Mi mamá decía, ¿dónde lo encontraste escrito? Y si estaba escrito, era verdad. Entonces, hoy día ya no es escrito porque no son solo los diarios, sino que son los multimedios. Entonces, yo lo que creo es que, hoy día se produce una situación muy importante, trascendente, realmente muy importante. Un fiscal arma una estructura de denuncia que realmente es muy débil. No hay nadie que salga a defender realmente esa denuncia contra la Presidenta. Y la Presidenta sale a defenderse, porque me parece que es lógico. Entonces, ellos dicen que la Presidenta agrede, que la Presidenta se crispa, cuando en realidad la están acusando de homicidio, ¿no? De haber matado a un fiscal porque hace una denuncia contra Cristina, que eso es lo que ella dijo. Dijo, aquí hay una acción concreta que es que el fiscal denuncie y después que se muera. Eso es lo que ella sugiere, porque es la impresión que le da. Y a mí también me desimpresa. Pero no obstante eso, la sociedad se moviliza, porque trata de defender esa situación o de ofenderse contra algo que intuyen que es un crimen de Estado. Y tratan de no presentar este movimiento como una movilización opositora. Cuando en realidad, si los que están encabezando la marcha son los fiscales que están permanentemente oponiéndose al gobierno, si participan y convocan todos los opositores de los partidos políticos opositores diciendo, ah, yo voy a la marcha pero voy a ir ahí sin hacer bandera y qué sé yo, pero después salen los medios, que son los mismos medios los que promueven este, en fin, es como decir, si tiene cola, si tiene cuatro patas y si ladra es un perro. Eso es una movilización opositora. Que yo, la verdad, festejo que se haga, siempre lo he dicho, ¿no? Es decir, la gente se moviliza, puede expresarse, manifiesta que están en una dictadura, y sin embargo en esa dictadura se expresan de una manera muy abierta contra esa llamada dictadura. Yo quisiera saber si alguna vez esta gente se movilizó en contra de las verdaderas dictaduras, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Yo creo que hay que defender este gobierno y que aquellos que están participando en estas marchas debieran reflexionar el sentido a donde apunta, porque acá hay un sistema democrático, por más que digan que no es opositora y que no es destituyente, los efectos hacia los que tienden, aquellos que después propagandizan ese movimiento, es destituyente. Es decir, quieren que Cristina se vaya antes, lo están diciendo permanentemente, y en realidad, ¿por qué podrían esperar un tiempo? ¿Por qué están pasando cosas? Es decir, este gobierno está haciendo cosas que afectan intereses. Es decir, restituir el YPF no es gratis, es decir, restituir el YPF y se lo sacamos a alguien. Es decir, volvió al Estado, funciona ahora. Y cuando recuperamos Aerolíneas Argentina, la redistribución del ingreso, hacer la asignación universal por hijo, incorporar el jubilado. Pero esto no lo entiende mucha gente, de que esto es una propuesta de gobierno, una propuesta económica, es decir, este gobierno lo que ha decidido es incorporar dinero al mercado, haciendo esto de dar la asignación universal por hijo, incorporando al jubilado, dándole por ley dos aumentos anuales al jubilado. ¿Esto qué significa? Que ingrese dinero al mercado. El agente que recibe estos ingresos, es gente en general de bajos recursos, inmediatamente lo vuelca el consumo. Y eso hace que la bola de la producción siga marchando en medio de una crisis internacional que va a terminar mal, porque ha sido una crisis muy profunda, que se arrancó allá en el 2008, y donde nuestro país, misteriosamente y milagrosamente, no la hemos sufrido. Cuando ustedes todos recuerdan, cada vez que había, decíamos, un pequeño estornudo en Brasil, con el efecto caipirinha, en Rusia, es decir, cada vez que había una crisis en algún lado del mundo que era pequeña, a nosotros nos provocaba un cáncer. Ahora nosotros estamos estornudando y el cáncer lo están viviendo en Europa, concretamente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de explicarle a nuestra sociedad. Es decir, que acá no hay una intencionalidad política de perjudicar a nadie. Yo veo los mismos que participan de estas... O sea, que se movilizan en estas movilizaciones, son los mismos que salieron desesperados cuando no podían comprar dólares. Es decir, es el mismo sector social que ve afectado interés. Y bueno, si uno quiere gobernar, y quiere gobernar ampliamente, tiene que llegar a los sectores más postergados, recuperar derechos que están perdidos o que no han sido adquiridos nunca, bueno, no queda otra alternativa que tocan y afecten algunos intereses. Y fíjense, la sociedad está funcionando desde el punto económico realmente armoniosamente. Es decir, hoy día la mayoría de la gente se queja, los que se quejan, porque no pueden evadir, no pueden adquirir dólares para guardarlos en el extranjero. Bueno, son situaciones que benefician a un amplio sector social. Es decir, hoy día se puede pagar una asignación universal por hijo. Hay reservas por 31 mil millones de dólares, se está pagando la deuda externa más loca de la historia argentina. El comercio exterior anda brillantemente. Hacemos acuerdos internacionales extraordinarios como nunca se hicieron. Entonces, esta es la explicación que yo personalmente creo que hay que llevarle a la sociedad. Es decir, este es un gobierno que puedan catalogarlo como quieran. Ideológicamente, lo que yo digo, desde el punto de vista económico, lo que ha hecho es hacer andar la industria nacional. Y bueno, esto es contradictorio con los intereses extranjeros, como fue toda la historia de nuestro país. Una lucha entre el extranjero que quería dominarnos y llevarse la riqueza y los intentos, los pobres intentos de las burguesías nacionales que querían avanzar en un desarrollo nacional. Bueno, esto está ocurriendo hoy día. La diferencia es que este gobierno ha encontrado una herramienta para contrarrestar esa propaganda, para contrarrestar la ofensiva. Es decir, también se defiende. Entonces, cuando alguien miente, este gobierno, a través de lo que le llaman los medios oficiales, que no son todos, porque hay algunos que no son oficiales, que también se manifiestan claramente, van y dicen, espera, ¿cómo es esto, hermano? Estás diciendo algo que es mentira y lo demuestran. No están diciendo, viva Cristina, viva Cristina, viva Máximo. Están diciendo, estás mintiendo, hermano, le estás mintiendo a la sociedad. Y lo demuestran. Y eso les duele. Todos los fiscales que encabezaron la marcha han sido cuestionados, algunos, por su actitud ante la defensa de las leyes de obediencia de punto final. Hay otros que han sido cuestionados justamente por su inacción en la causa AMIA. Entonces, resulta que ahora esta gente quiere echar a la fiscal Fein, porque la fiscal Fein, a mí me parece que va a llegar a la verdad. Mira, tengo la impresión, porque acá lo único que no quieren es que se llegue a la verdad. Y entonces yo veo que hay una movida muy importante, tendiente, a desplazar a esta señora, que parece una maestra de escuela, la señorita de trabajo manual, muy prolija, que va avanzando a un paso lerdo, pero a un paso que es seguro. No la pusimos nosotros, no la puso el gobierno, salió por sorteo, le tocó decir porque era la fiscal del momento. Y hay un hecho doloroso, triste, que es la muerte de una persona. Una persona que incluso tiene carácter público. A mí me parece bien que manifestemos el dolor, pero seamos honestos, esto no ha sido una manifestación de dolor. Yo he visto la sonrisa de Patricia Bullrich en todas las fotos que han sacado, y va alegre esa mujer, porque había juntado mucha gente. Esto hay que ser honestos, no seamos cínicos, el cinismo en la política es dañino. Entonces yo, la verdad, reivindico la marcha que se haga, reivindico que haya un clima de libertad donde se la pueda hacer. Ahora, llamo la reflexión. La sociedad tiene que entender cómo son verdaderamente las cosas. Es una marcha opositora tendiente a debilitar y a desgastar un gobierno en un proceso eleccionario que se viene. Esta es, para mí, la cuestión más importante que quería decir. Y en nuestro pueblo, bueno, también se han expresado un grupo de gente que se viene expresando también, son los caceroleros, digamos, históricos del pueblo, predominantemente, y también con alguna gente que tiene interés político, porque yo he visto gente que se nomina candidata o candidato, los he visto convocando y los he visto participando en la marcha, en los lugares, en la punta de la marcha, en fin. No vea ahí intereses políticos, bueno, realmente habría que ser muy ciego, ¿no es cierto? Hasta el intendente se manifestó de que él iba a ir, no sabía si a cuál o a cuál otra, y que él no había votado a Cristina Fernández de Kirchner. Necesitó una manifestación política atrás de una convocatoria, a una marcha, cuando en realidad el intendente tendría que estar arreglando los pozos, porque esta es la verdad, ¿no es cierto? No creo que sea la función principal del intendente hacer estas manifestaciones. Es decir, es un hecho opositor, el intendente es opositor al gobierno nacional y lo ha manifestado, bueno, esta es la realidad, pero sepamos que es una marcha opositora.